Los servicios que se han prestado en la institución, nosotros desde el momento en que iniciamos en la administración estamos contando con oxígeno, con todos los medicamentos y los insumos necesarios para el manejo de nuestros pacientes. Desde esta administración también se ha prestado la atención médica en todos los corregimientos de nuestro municipio. Tenemos de lunes a viernes en el corregimiento de Santa Cruz y Arroyo de Piedra y en los demás corregimientos como Palmar, San Juan y Pendales también prestamos la atención médica todos los días con médicos dos veces al día y atención de enfermería todos los días. Hemos logrado mejorar la parte de las consultas externas en cuanto al casco urbano ya que teníamos dificultad con el call center, las llamadas no entraban a veces pero además de eso pusimos un plan de mejoramiento colocando un nuevo médico que nos va a ayudar diariamente con 25 citas para la atención de pacientes con citas prioritarias. En la urgencia, como ustedes pueden ver, en la urgencia tenemos todos los medicamentos, los insumos y prestamos ahí la atención con dos médicos tanto de día como de noche. Se dio a conocer de que solamente contamos con un solo parque de automotor el cual se presentó dos proyectos ante la Secretaría de Salud Departamental y ante el Ministerio para la adquisición de estas ambulancias. Nuestro propósito es seguir trabajando arduamente para poder lograr la adquisición de esa ambulancia y de otros equipos que necesitamos como el equipo de rayos X que también está obsoleto y necesitamos tener un mejor equipo para la prestación de nuestro servicio.